¡Hola! ¿Cómo están? Hola Maxi, ¿Vin y tu hijo? ¿Cómo estás? Ahora vamos a hacer el video de mitos y leyendas ¿Sí? ¿Qué tienes de mitos y leyendas? Muéstranos Este, chiquitito, que ya lo ven en la caja y el que ya compran con mi papito hace muchos meses, ¿cierto? Exacto hijo, ese que tiene en la mano es una colección completa de hijos de Dana ¿Y esto? Hijos de Dana, es una muy bonita representación Esas son muy poquitas, son poquitas No hijo, ese también es una colección completa, miren, es el que compramos en el video anterior Se llama colección completa FURIA Esta es de la última edición de mitos y leyendas Por lo menos... A ver hijo Hay una historia sobre esa colección Cuando murió Salo Y desaparecieron las cartas de mitos y leyendas Pasaron harto años hijo Y esta empresa que se llama Fénix, creo, a ver, vamos a buscarlo por aquí Vamos a buscar... Está abajo Ahí está Fénix en Tensheimer Ellos trajeron de vuelta estas cartas maravillosas Y yo me acuerdo que estaba en el trabajo hijo Y había reservado varias cajas de sobre Hace harto años ¿Te acuerdas mamá? Espérame pues, déjame... Déjame contarte pues hijo Y yo me acuerdo que reservé hartas cartas porque estaba contento de que iba a volver Miti leyenda Y tuve la suerte de que como en 3 o 4 cajas de sobre me completé la colección Completamos la colección hijo con tu mamá Al tiro, el primer día de lanzamiento Y... La mamá me dijo Si quieres la play 4 Tienes que vender tus cartas miti leyenda ¿Y sabes lo que dice hijo? La fui a vender al metro Fui a vender toda la colección al metro Y ahí mismo pasé y me compré mi primera playstation 4 ¿Cómo salió? ¿Cómo salió? Buena pues hijo Porque como era el segundo día del lanzamiento de las cartas Y yo ya estaba vendiendo mi colección completa del metro de los leones Me fue bien pues ¿Quieres abrirla ahora? Y... Vamos a abrir la obra pues hijo Así que vamos por segunda vez en la historia Vamos a tener la colección completa de cartas miti leyenda FURIA ¿Cierto hijo? Si ¿Te acuerdas de no romper la caja? ¿Ya ahí fue? ¡Ah! ¡Ah! ¿Te acuerdas de no romper la caja? ¿Ya ahí fue? ¡Ah! No lo tienes que ver Ya no lo tenemos que ver Ya Tres masos Tres masos de cartas Ya y dejemos la cajita ahí porque después le vamos a sacar una fotografía ¿De ahí hijo? ¿Cómo vas a hacer? No sé pues ¿Cuál elegimos? Vamos Revuélvelo Y vamos a elegir el primer mazo para mostrarle a la gente A ver ¿Cuál va a ser? El primer ¿Ese? Ya Dale ábrelo Mira Vuelen las cartas Mira lo rico que huelen cuando son nuevas las cartas miti leyendas Vuelenlas ¿Cómo huele? Jajajaja A ver Tiene que hueler Y cuando era chico la olía Todas las cosas nuevas Si Tienen olor a cartas nuevas Si Era maravilloso cuando era niño y coleccionaba estas cosas ¿Ese cuál es? ¿Primero? Oh ya Vamos a ver Esa es Infantería Siguiente Escudero Eh Señor feudal No Déjame ver Cazador Espero que lo ordenes No va a ser ordenadita Déjala así mismo y después lo vamos a volver a guardar Cazador Este es el campesino Saca la otra manito hijo Para que no Para que la deje pereza así mi rey Mira hijo ¿Qué? Loki Loki El dios del engaño y la mentira nórdico ¿Cierto? Sí Mire ¿Aquí está Loki en esa serie? No sé vos Lo eligieron Me acuerdo igual está Zeus Buena Qué buena Me vuelvo Loki ¿Cierto hijo? Me vuelvo un poco Loki Loki Heimdal Dale ¿Qué más? Ese más choro El bacán Sí, el que guida el frosmo Este es el más este Vali 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 ¿Ella quién es? Ela Mira también Oh Era hijo La esposa de Zeus Es mala ¿Te acuerdas? Era ¿Y ese cuál es? Que no alcanzo a ver hijo mío Es Tropa de Choque Mira Siegfried Como nuestro Maiclot ¿Viste? Él es el que derrota al dragón Él se baña en la sangre del dragón y se vuelve inmortal Pero le cae una hojita en la espalda ¿Ya? Y en ese lugar donde no le toca la sangre de su cuerpo es mortal Si lo atacan ahí mueren Beowulf Es maravilloso Sí, me encanta la historia de Beowulf Es muy bonita El Rey Beowulf ¿Quién es? Haldan 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 Él, si no mal recuerdo Él es un hijo de Ragnar Haldan Sí Él es Vixec Por lo que se entiende en la serie Haldan Que era como medio chaleco O sea, era significado su nombre Una cosa así, media chaqueta ¡Y esto! Él es Erick el Rojo También es un rey vikingo Fue un traidor en su momento ¿Y esto qué es? Apis No sé quién es No sé quién es Apis Mira, hijo, dragón de arena Qué maravilloso A nosotros nos encanta la historia, ¿cierto, hijo? Me encanta aprender sobre dioses de otras culturas ¿Cómo se llama los que cantan...? ¿Quién, espera, te dijo que no sé quién es él? Grendel Él es de la historia de Beowulf, si no me equivoco ¿Qué en vida? Los que cantan las canciones de Zeus Ah, destripando la historia Ya Nos encantan ellos también, sí Son muy bonitas Él es el Kraken, hijo Una bestia mitológica Él es mencionado incluso en las fábulas bíblicas Como un monstruo, una bestia del mar Ya dale, hijo ¿Qué más hay? ¿Quién es ese? No sé Banshee Banshee ¿Y este? El hombre ¿Una Banshee? Sí, una Banshee Que son como brujas, ¿cierto? Sí Envenenar ¿Ese? Lanzar energía Lanzar energía Lanzar energía Sí Valor de caballero Está bonita esa Contraataque Está bonita las cartas, hijo Espíritu de los dioses ¡Qué linda! Manipular la mente Golpe de mar ¿Bonito? Golpe de mar ¿Él quién es? A ver ¡Otra vida! Es el dios Anubis, hijo ¿Dios Anubis? Sí El encargado de llevar las almas en la mitología egipcia Pacto de guerrero Bonita carta Son bonitas las ilustraciones, hijo Emboscada silenciosa Mira, es un asesino sigiloso Momificar Es el proceso de embalsamar los cuerpos del antiguo Egipto, ¿cierto? ¡Qué feo! A ver Daño letal Si es sangre Le pegó un hachazo, hijo Instinto animal ¡Qué linda! Nutella ¡Ferosidad! Era muy salvaje y feroz los guerreros nórdicos, hijo Los antiguos escandinavos Y sobre todo los berserk ¡Sonic, no, hijo! Ven, Sonic ¡Mordedura venenosa! ¡Sonic, ven, hijo! A ver, Sonic, ven ¡Sonic! ¡Hola, Sonic! ¡Es loco! ¡Un loquillo, Sonic! ¡Es loco! ¡Un loquillo, Sonic! ¡Ya! ¿Cuál toca? Espada corta Mira, es una espada corta Creo que Cimitarra se llama la espada corta, ¿o no? No recuerdo No recuerdo Escudo antiguo Bonita carta, mira ¡Qué linda! Escudo egipcio Gigante, ¿lo viste? Con forma de escarabajo A ver A ver A verlo Cuida, hijo Hacha bendecida Con runas nórdicas Hacha bendecida Hacha descomunal Mira, qué fuerte tenía que ser para tomar esa hacha, ¿la viste? Espada dentada Espada dentada Dentada Con dientes Y parece que es de los persas, si no me equivoco, ¿no? No sé, no lo sé bien Es que no estamos leyendo las historias para ir más rápido con el video, ¿ya? Hacha de piedra Hacha de piedra Sí Lanza de marfil Lanza de marfil Monasterio Monasterio ¿Qué dice ahí? No alcanzo a ver Mastaba Mastaba Sí Estandarte, mira qué lindo era lo de Estandarte hizo Lo de Estandarte, hijo, representaban a tu familia O a tu clan, por así decirlo, en la antigüedad Wow Tenían un propósito más que nada como de informar que ahí venía tal persona o tal grupo o tal clan ¿Cierto? representaba algo ¿Y esta cosa? Círculo de invocación Están invocando algo Caballero Templario Mira qué maravilloso es Caballero Templario La verdad es que ellos fueron súper malos en la historia, hijo, pero... Pero maravillosa la pintura Mira qué lindo el dibujo de él Cuidado hijo, saca el lamento Caballero Verde Caballero Verde Caballero Verde Rey Negro Mira hijo, no conozco a ese Rey Negro No sé quién será Está bonita la ilustración Gawain Pero es de la luz y el negro No sé por qué Gawain Galahán Mira, Galahán Bonito, ¿no? ¿Es un caballero? Debe ser, quizás debe ser de la mesa redonda de Arturo puede ser o no? No estoy seguro No estoy seguro Desconozco mucho el tema de la historia de medios Gawain Vores Kai Kai Oberon Oberon No sé qué ¿Quién es Oberon? No sé quién es hijo Tyr, ese sí lo conozco Tyr fue hermano de... de Odín el dios de la guerra de los escandinavos y fue oh mi dios favorito, hijo, mira Ares, el dios de la guerra hijo de Zeus maravilloso ese dios Ares, no Hades, Ares Ares, el sobrino de Hades Bastet no es como una gata, debe ser egipcia ¿cierto? y el último es una hada, una hadita ya, vamos a abrir el segundo mazo, ¿ya hijo? Siguiente Siguiente mazo, abre el nuevo mazo de Odín y estás, ¿eh? ¿Ah? Elfo y Hades se salen se salen Cuida hijo cuida mi amor, saca las manitos de ahí pásame la basura pásame a mí la basura hijo ¿A veces salen repetidos? No, en esto no porque es la colección completa este es Nut no sé quién es Nut Thoth, ese es claramente egipcio es Amosis primero no sé quién es quizás fue un faraón, no lo sé ¿Amosis? No, Amosis primero esto es Guerrero Isco Ixo 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 Un faraón ¿Sí? Un faraón, qué buena Amosis primero faraón Guerrero Oplita esto mira por lo menos ahí se ve el dibujo de los de los tezpartanos maravilloso espartano un gladiador mira hijo claro de un gladiador proviene tu nombre máximo en verdad era un general que después fue gladiador y después fue historia ese hombre tiene una película ¿cierto? es una de las películas más lindas que hemos visto con tu mami mira los Jones Vikingos que son los guerreros Vikingos Mercenario son poderosos los mercenarios mira hijo un escorpión gigante de arena un centauro ¿te acuerdas que yo te enseñé de que el signo de Sagitario ha representado un centauro? esos son los centauros ¿viste? sí el tren inferior caballo el tren superior humano una sirena mira qué hermosa la sirena pero mala mala te embrujaban te engatusaban y te llevaban al mar y te ahogaban mira hijo una gárgola ¿qué pasa si te comuna? no sé mira hijo el leviatán otra bestia mitológica marina gigantesca te quiero comer gigantes de hielo esos son los gigantes que atacaban ¿ah? no esos son los gigantes que atacaban el reino de Asgard son los Jotun a ver encantar cota de malla una cota de malla esa la utilizaba Nejo para enfrentarse se la ponían debajo de la armadura para evitar los cortes luz luz viajera orden de Arturo el rey Arturo Pendragón maravilloso consejo del mago ¿quién era el mago que aconsejaba Arturo Pendragón? Merlín Merlín pues hijo uno de los hechiceros más poderosos a ver veamos déjame ver rayo divino no sé es Anubis tirándole un rayo a alguien mira déjame ver bendecir armas está bonita esa visión del Ragnarok el Ragnarok la batalla final de la mitología nórdica señor de Morfeo bonita esa ¿viste? una niña durmiendo ritual de camino del camino vigilia nocturna como los guardias de la noche del señor de juego de tronos ¿cierto hijo? sí cuidado que no veo hijo consejo de guerreros ahí se aconsejaban los valientes guerreros ráfaga de flechas otra carta que le hace que hace sentido con la película 300 la batalla de las termóviles cuidado hijo ataque de equipo ataque en equipo mira ahí está que me cuesta leerlas porque estoy con el celular y el el focus no estoy viendo las de frente mira plaga de ratas hijo guarenes guarenes gigantes esa no me gustó mira forma gigante de arañota son bonitas las ilustraciones me encantan las cartas muy lindas muy lindas mira llamada de bebé dragón mira hijo se parece al chimuelo ¿cuál es esa hijo? mirada de medusa la medusa era peligrosa forma animal ¿viste hijo? es un licántropo mira masa de guerra masa de guerra casco de guerra casco de guerra daga ceremonial daga ceremonial cosa machora ¿qué cosa machora? bácula báculo las grebas mira las que usaban en las pantorrillas para protegerse sandalias mágicas las que utilizaba Hermes el mensajero de los dioses ¿para qué? para correr hacha de huesos hacha de huesos escudo de dragón mira que maravilloso escudo de dragón qué lindos son los dragones espada de dragón espada de dragón ¿en serio? en serio torre de plata torre de plata ¿en serio? altar de ra mira ra hijo es el padre de los dioses egipcios pero ya pero ¿qué pasó? no ahí está pues hijo ¿qué pasó? me imagino que todavía debe haber gente que cree en ellos con su mitología altar de los caídos altar de casa trono de acero mira el trono de hierro de Gemostrón qué bonito botín vikingo botín vikingo sí esto es un dracar mira un dracar los dracar son los botes de combate que usaban los vikingos para transportarse o llevar cosas para sus saqueos cuida con las manos de tu hijo que no lo veo ¿qué decía? tesoro del faraón vasija de cobre qué grande una forja es un herrero los hilos esto es un jeroglífico hijo las escrituras antiguas que ahora necesitan traducción por expertos que se dedican en su vida a estudiar eso ¿cierto mamá? ya sello de Odín mira hijo el sello del padre de todos qué bonito el anillo mesa redonda mesa redonda escalibur trono de guerrero trono de guerrero moneda de plata moneda de plata joyas de la reina muchas joyas que tiene la reina ¿viste? máscara de oro máscara de oro una runa y por último los edas no tengo idea de quiénes son los edas velocidad máxima ya en esta va a ser bonita porque aquí no, no lo separe hijo o la desordenaste no importa después la vamos a tener que ordenar todas ya la ordenamos a ver hijo escarabajo de arena mira que es grande otra hijo escarajo de arena vigía él es un vigilante la esfinge del sur ¿qué es la esfinge del sur? dame permiso hijo ¿ah? no es una esfinge pues hijo la esfinge del norte la esfinge hijo era un animal era bien extraño porque tenía rostro de humano tenía cuerpo de león tenía alas de águila ¿ya? y hablaba y te hacía preguntas ¿cierto mamá? te hacía preguntas por lo general cuidaba en ciertos lugares y te hacían algunas preguntas o acertijos y si tú no respondías te comía y si tú respondías bien te dejaba pasar su pega era era cuidar lugares a ver eric hacha sangrienta que bonita ilustración ¿qué es? uy ¿cuál era la brillante papá? ahora viene monje después en este mazo está la holográfica de esta colección no sony aquí está la primera holográfica mira totem animal era buena esa carta yo me acuerdo que la tenía y era buena 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 carta hola Maxi saluda Maxi saluda ¿por qué me voy a poner arcodiría encima? no porque son holográficas pues hijo brillan son muy lindas las cartas de las reales mire mira voy a colocar la capa que las puedas ver mejor que ya me dolió piedra del antepasado mira que linda me está volviendo todas estas son holográficas Maxi mira totem del bosque mira que linda totem del bosque te vuelves loquito donde brillan tanto ¿qué? te vuelves loquito donde brillan Avalon mira hijo que linda Odin el padre de todo mira hijo uy que se mueve donde son holográficas mire que lindo Odin que precioso Henry II está pasando máscara de oso bonita cari de oso volada cero casco espartano mira que linda esa imagen hijo me quedó muy bonito ese dibujo aquí ven mi perro sony el perro sony el perro ya dijo mira casco espartano mire casco espartano mira el milloir el martillo de Thor el tridente del mar el tridente de Poseidón o de Neptuno ¿cierto? si ay que me está pasando mata dragones una espada gigantesca ay 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 que me está pasando escalibur mira la espada de escalibur hijo a ver caray bonita hasta mire y no pueden ay ay que me está pasando que me pasa por lo brillante mejor no quiero ver esa carta brillante yo ya mucho llamada de la manada llamada de la manada intimidad todas brillan son reales así se denomina la categoría de estas cartas las doradas ataque nocturno ataque nocturno jurar lealtad jurar lealtad ataque táctico esa no brilla si se brilla pero poquito ¿quién es? carga temeraria ¿quién será? carga temeraria golpe de relámpago mira quién es hijo en la fotografía ¿quién es? ¿quién tira rayos? Zeus Zeus por hijo unificar Egipto unificar Egipto mira juicio de Anubis mira que linda carta hijo hay cartas muy bonitas en esta colección esperar del Ragnarok ahí están los guerreros esperando comenzar la batalla eterna dime elegido de Excalibur juramento de honor valor ataque de dragón está bacán hijo Apophis mira la serpiente de la mitología egipcia Cíclope 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 el cancerbero mira el guardián del tártaros del inframundo la mascota de aves Medusa otra vez sí hay bonitas cartas dragón de magma dragón de magma Ramsés II el bloque de magma sí pues gran vizier ¿cuál era este? mira hijo Leónidas el rey de Esparta ¿cuál era este? es el dragón de magma mira Espartaco vida qué bacán sí genial esta colección tiene cartas muy muy buenas deseo Aquiles mira hijo Helios dios del sol Poseidón mira hijo el dios del mar hermano de Zeus sí Petá Petá Atenea Cronos mira hijo el padre de Zeus él el papá de Zeus hijo sí Odín otra vez Odín hijo Caballero Negro Tristán Bediver Lancelot ¿cómo se llama el hijo? Lamorak no sé quién es Uther Pendragón Henry II Henry II Henry II sí mira Guillatún qué bonita esa carta fe sin límite esa era una de las mejores cartas de la primera edición me acuerdo y cuando salió de esta edición estaba todo emocionado Jaquita Jaquita muy bonita ilustración muy bonita ñaña bola de fuego buenísima carta sí bola de ñaña Ribery preciosa carta también Ribery ñaña Percival Domi ñaña Tanatos mira hijo el dios de la muerte Tanatos Anubis Anubis hoy no sé cómo se pronuncia ese Chotol Cholot 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 mira hijo devastador esa era una de las mejores cartas me acuerdo me salieron como tres de esas a la vez que compré la colección mira hijo quién es Thor Thor ¿quién es ese hijo? Zeus Zeus el padre de todos los dioses del Olimpo otro Tanatos que un poquito ya hijo otro Thor que no sé por qué vienen repetidas la verdad mejor en todas más linda Arturo Pendragón qué buena y otro Arturo maravilloso esa fue la colección de furia te amo hijo despídete chau espero que les haya gustado el video nos vemos en el siguiente para abrir hijos de Dana ¿cierto hijo? chau 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 Gracias.